A nosotros entonces nos queda más que darle el pase a nuestro compañero, Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, para la primera entrevista de este operativo. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Jessica Sosa, Arín Rodríguez y Julio Reobó, y a todo el gran equipo de Venezolana de Televisión, sobre todo a sus aguerridas mujeres, a quienes rendimos homenaje hoy por su defensa ardorosa de su sitio de trabajo, de su derecho, además, a la vida de sus niños y niñas que estudian aquí, que son cuidados aquí en su guardería. Bueno, hoy, día del cumpleaños número 63 del comandante Hugo Chávez, hoy se instala este operativo especial en Venezolana de Televisión, bajo el nombre Voto Constituyente 2017, El Pueblo Decide. Es el operativo número 21 de este tipo que se ha desarrollado en los años de la Revolución Bolivariana. Y como en cada una de esas ocasiones, pues todo este aparato comunicacional estará puesto al servicio del ejercicio del sagrado derecho al voto de las ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Y cuando decimos venezolana de televisión, decimos el sistema bolivariano de comunicación e información, y decimos también medios alternativos y comunitarios, y ahora con el auge de las nuevas tecnologías, también decimos el ciudadano reportero que desde cualquier lugar de nuestra geografía nacional puede colocar en las llamadas redes sociales o redes digitales contenidos de carácter informativo que, previa verificación, pueden servir de mucha utilidad para el trabajo informativo en este canal, en estas pantallas. Hoy inauguramos pues el operativo voto constituyente 2017 con un invitado que forma parte de decenas de comunicadores sociales que se han hecho presentes en Venezuela para cubrir la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Decenas de comunicadores sociales que han cumplido con sus respectivos requisitos como en cualquier país del mundo, cuando se viene a ejercer el periodismo, han ingresado en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, han gestionado ante las embajadas de nuestra República Bolivariana de Venezuela en distintos países del mundo, han cumplido con los requisitos allí expresados y con absoluta y total normalidad han podido ingresar a nuestro país para cubrir las incidencias de un hecho político extraordinario, la convocatoria al poder originario, al poder constituyente, hecha mediante activación de los artículos 347, 348 y 349 por el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Este hecho político trascendente, pues genera el interés natural del mundo entero y a nosotros nos interesa particularmente que el mundo vea con sus ojos, que el mundo conozca los reportes de los comunicadores del planeta que tengan a bien llegar a nuestro país cumpliendo, por supuesto, las formalidades que en cualquier país del mundo se establecen para que vean con total transparencia el hecho que está protagonizando el pueblo venezolano. Ya el pasado 16 de julio un enorme y prolongado ensayo electoral mostró cómo el pueblo venezolano tiene deseos de participar en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente centros electorales abarrotados de ciudadanos que por primera vez en la historia electoral venezolana, a propósito apenas de un ensayo, lo que comúnmente se ha denominado un simulacro, por primera vez ha trascendido, digamos, las previsiones, se han desbordado los centros electorales y se han mantenido activos hasta más allá de la puesta del sol. Eso nunca jamás había ocurrido en Venezuela y dudo que haya ocurrido en otras partes del mundo. Pues bien, ese ensayo fue apenas una muestra de la disposición al voto que hemos podido palpar de parte, sobre todo, de los históricamente excluidos. Los rostros de nuestro pueblo más postergado se vieron en esas colas, de las personas con discapacidad, los adultos mayores, las mujeres, los trabajadores visibles, pues, en esos centros de votación y que con toda certeza también los podremos mostrar en las próximas horas. Cuando se abran los centros de votación, el día de hoy se ha producido la instalación en un porcentaje enorme también de las mesas electorales. Es un proceso que se lleva a cabo con un esfuerzo logístico increíble, que es importantísimo, que involucra recursos humanos y materiales del poder electoral venezolano. En Venezuela existe un poder electoral. Es este poder el que lleva la rectoría de este proceso, con el apoyo logístico y de seguridad de miles de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana activados alrededor del Plan República u Operación República, que se ha desplegado por todo el territorio nacional. Pues bien, así como en las 20 ocasiones anteriores, en esta ocasión número 21, se convoca al pueblo venezolano a un proceso electoral que será cubierto con toda amplitud y extensión por este canal y por el sistema bolivariano de comunicación e información que tributa a esta pantalla. Hay contribuciones de los compañeros de Vive Televisión, de Ávila TV, de Colombella, de TV, de Radio Nacional de Venezuela, el Correo Lorinoco, Ciudad Caracas y toda la gama de ciudades, de periódicos, ciudades de la agencia venezolana de noticias, de los hermanos de Tere Sur, a quienes tenemos que felicitar por su cumpleaños número 12, por cierto, de YBKMundial, de la Radio del Sur, y en fin, un número muy importante de medios públicos y del conjunto de medios alternativos y comunitarios que también tributan a esta señal. Hoy, como les decía, un periodista que viene del exterior y cumpliendo los requisitos formales que se han establecido históricamente en todos los países del mundo, pues ha venido a cubrir esta elección, estas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de Luis Bilbao, colega periodista, director de la revista América 21, a quien hemos ya escuchado con varios reportes desde Caracas. Queremos darle la más cordial bienvenida a Luis Bilbao y darle de una vez también la palabra, a ver en estas horas, acá en Venezuela, cómo ha podido observar la organización de este proceso electoral. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, estoy hace pocas horas efectivamente en Venezuela, pero como tú y muchos compañeros saben, yo morando en Argentina vivo también en Venezuela, y sigo los acontecimientos del país paso a paso, que además son reflejados, traducidos en la revista América 21. Y la primera impresión que tuve, cuando llegué, descendí en el aeropuerto y llegué hasta el centro de Caracas, yo esperaba mucho más dificultad que la que tuve, que no tuve ninguna, porque el panorama que se pinta en el exterior, que pintan los grandes medios de comunicación o incomunicación, llega incluso a influenciar a personas como yo, que participa de la revolución bolivariana desde su hora cero, y que sin embargo pensé que efectivamente la oposición tenía más poder para hacer daño. Yo leí en estos días que el presidente Nicolás Maduro decía que uno de sus errores era haber subvalorado la capacidad de hacer daño. Bueno, no lo dudo, pero en cuanto a las cosas que están ocurriendo en estos últimos días, la pintura que uno trae no se condice en absoluto con lo que está pasando. Simplemente pensemos que hoy se llamó a la toma de Venezuela. La toma de Venezuela, si tienen sentido las palabras, es la ocupación del territorio nacional por masas dispuestas a pelear por un objetivo. Yo eso no lo vi en absoluto. Yo sí vi algunas guarimbas, sí vi algunos pequeños grupos, pero muy pequeños grupos, tratando de interrumpir el tránsito en sus zonas, y conozco un dato que supongo que se atendrá a la realidad, que el total del territorio donde hay convulsiones en Venezuela es del 8 al 9%, pero esa capacidad de hacer daño en esa mínima parte del territorio no es constante, solo en algunos momentos. Es decir, encuentro a una Venezuela que tiene ese costado de la ofensiva constante, permanente de la oposición, pero que a mí me sacude por otras dos razones que quiero señalar. En primer lugar, yo he visto la reaparición de un clima social que no había visto en las últimas veces que llegué a Venezuela. Hay un olor diferente en la sociedad, hay una actitud diferente, hay un brillo en los ojos que no estaba antes. Ayer el presidente, en su alocución ante una manifestación verdaderamente imponente, decía que hay un renacimiento de la esperanza, y yo coincido absolutamente con eso, y lo pensé, y lo escribí, ya está publicado, en la web de la revista América 21, que había un reinicio, una retomada de la línea revolucionaria que cambia el clima político. El otro factor que me parece que es nuevo también es la eficiencia notoria del aparato político del PSV y las organizaciones que acompañan este llamado a la constituyente. Son dos factores que, en mi opinión, que por supuesto estará contestada por muchas personas que adversan a la revolución bolivariana, en mi opinión, lo determinante de la situación de Venezuela hoy son esos dos factores. renacimiento de la esperanza y de la combatividad en las masas venezolanas y eficiencia organizativa para conducir un proceso revolucionario. Luis, te interrumpo porque en línea tenemos, según me informan ya, a la presidenta del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tibisay Lucena. Le damos las buenas noches. Doctora Tibisay Lucena, bienvenida a este operativo especial Voto Constituyente 2017 del Pueblo Decide. Buenas noches. Saludos también a Luis Bilbao. Buenas noches, doctora Lucena. ¿Me escuchan? Perfectamente, Ernesto. Bienvenida a este operativo. Entonces, quisiera a esta hora de la noche ratificar, escuchar la ratificación de parte suya de un anuncio muy importante efectuado el día de hoy por ustedes en Cadena Nacional de Radio y Televisión respecto del alcance de las medidas de contingencia para garantizar el derecho al voto de las ciudadanas y ciudadanos de todo el territorio nacional. Adelante, por favor. Ernesto, fíjate, nosotros como habíamos anunciado en días anteriores, hemos estado trabajando y analizando cada día la situación del país con estas amenazas de violencia y pequeños hechos de violencia que se habían ocurrido en todo el país. En el día de hoy hicimos la... en toda esta semana, como lo hemos dicho, hicimos para el día... ya para el fin de semana teníamos la toma de los centros de votación para el miércoles ya las máquinas y el cotillón electoral estaba allí y para hoy nos tocó lo que es lo que llamamos la instalación de las máquinas de votación. Todas esas actividades se llevaron con gran éxito. Sin embargo, nosotros, como lo ha sabido el país, hemos tenido ataques a algunos centros de votación, pero además, desde conocimiento público, las reiteradas llamadas de un sector, de un pequeño grupo de violencia, de amenazas contra las electoras, contra los electores, contra el proceso electoral en sí que nos lleva a nosotros a tomar medidas adicionales. Y esas son las que anunciamos en el día de hoy. Si recuerdan, habíamos tomado cercado, como dijimos nosotros, la violencia en el sentido de las poquitas y de los pocos en las parroquias y municipios. Sin embargo, ante estas amenazas donde han estado intentando ataques y continúan amenazando a los centros de votación y a la electorada en general, decidimos abrirlos. Todas las venezolanas y los venezolanos pueden votar en cualquier centro de votación del municipio en donde están inscritos. Esa es la medida que tomamos en el día de hoy, abierto ya para todo el país. Doctora Lucena, ¿con esta medida de qué manera se ve afectado o no la garantía de una persona un voto? ¿Esta ampliación no abre las puertas a que pueda haber voto doble o triple? Sistema electoral que es muy sólido y los venezolanos y las venezolanas nos hemos acostumbrado porque lo hemos construido en conjunto a tener gran seguridad en los procesos electorales. nosotros estamos votando el día domingo como siempre hemos votado en los últimos procesos electorales del 2010 para acá con la captabuella. Nosotros al finalizar el proceso electoral vamos a hacer la auditoría de la duplicidad de huellas y vamos a hacer todas las auditorías posteriores necesarias. en el momento de la votación el día domingo nosotros ya tenemos instalado en los centros de votación para eso hemos estado trabajando intensamente en estas últimas horas y mañana durante todo el día para tener en los centros de votación al coordinador de centro con un dispositivo cada persona que llegue de otro centro de votación que honestamente consideramos que no va a ser una cuestión masiva estamos instando a la gente a las personas que si no tienen ningún problema voten en su centro de votación los que lleguen contactan al coordinador de centro de votación el coordinador de centro va a mandar un mensaje de texto que va contra un servidor que tenemos nosotros que ya lo tenemos preparado de manera tal que vamos a saber si esa persona ha votado o no es decir nosotros continuamos con medidas de seguridad para garantizarle a las venezolanas y los venezolanos el extra seguridad a la que estamos acostumbrados porque vamos a reconocer algo también Ernesto en otros países tanta seguridad no existe las personas no tienen que pasar por captahuellas el sistema de seguridad que son en otros países con bastante más fragilidad nosotros estamos acostumbrados a una gran fortaleza una gran solidez una gran seguridad y eso es lo que nosotros estamos apuntando vamos a estar chequeando las personas que vengan de otros centros a través de las mismas mensajerías de texto de los coordinadores de los centros de votación de manera tal que vamos a saber mira esta persona ya votó no está autorizada para votar es decir seguimos trabajando para garantizar el voto que es la decisión que nos lleva a tomar estas medidas garantizar que las personas se puedan ejercer su derecho al sufragio tener su voz tener su soberanía ejercida garantizada y a la vez garantizamos el alto nivel de confianza y de transparencia que nos ha caracterizado en los últimos yo diría más de más de una década así que esas son las medidas seguimos nos estamos preparando estamos trabajando arduamente todas estas horas y mañanas durante todo el día para tener preparado eso y como te digo al final de todas maneras nosotros vamos a hacer nuestra auditoría de duplicidad de huellas ahora bien Ernesto también te quiero decir por otro lado mira esas son cuestiones del pasado el electorado venezolano ha demostrado ser extremadamente sofisticado que vota con un sistema electoral muy avanzado pero a la vez muy simple y las personas se han acostumbrado que ese es nuestro sistema electoral nos llena de orgullo así que nosotros no estamos esperando que haya mucha que haya mucha tentación que haya tentaciones de irse a votar en varios centros de votación va a ser inútil que lo hagan porque nosotros allí estaremos garantizándole a todos y todas que los resultados la transparencia con la que siempre las hemos dado doctora Lucena en los últimas horas y días han circulado vía grupos de whatsapp en facebook en twitter en instagram versiones rocambolescas sobre el proceso electoral que tienden a crear confusión yo quisiera que usted precisara en este programa en este operativo cuál es el alcance de estos centros alternos de votación que han sido anunciados por ejemplo el poliedro de caracas quienes podrán utilizar ese recurso cuáles son los mecanismos de seguridad establecidos allí para que las personas que han decidido por ejemplo ejercer su derecho al voto en el poliedro por mencionarle uno de estos centros no van a ser identificadas posteriormente en el ejercicio de su derecho al voto y pudieran ser eventualmente objeto de represalia por parte de aquellos que las han amenazado en sus respectivos centros originales en el poliedro de caracas van a poder votar las personas que están en la página que dijimos que pertenecen a la gran caracas es decir ahí tenemos el municipio Baruta Chacao tenemos originalmente habíamos sacado todas las mesas que estaban alrededor de la falta mira en cafetal también sacamos una cantidad importante de centros de votación igual que Baruta algunas de Leónson Martínez que pertenecen a algunas urbanizaciones del este de Caracas que por supuesto es difícil acceso y algunas centros de votación en el municipio Bolivariano Libertador que se habían presentado hechos puntuales puntualísimos de violencia con esta medida donde estamos tomando que se puede hacer en todo el municipio donde están las personas registradas esto lo hace aún más restrictivo para el uso de aquellas personas que tienen que han sido objetos de violencia o que sienten amenazada su integridad física pertenecen a estos municipios por eso volvemos a repetir que las personas que no que no están en esta en esta situación que vayan a sus propios centros de votación y esto es para las personas en Cafetal el Atillo en el este de Caracas en algunas zonas de Caracas que han sido amenazadas que sus casas han sido marcadas de manera tal que les estamos proporcionando un lugar seguro un resguardo de manera que puedan ir a ejercer su derecho al sufragio que significa también esto que le pedimos a los medios de comunicación tengan consideración porque estas personas justamente no están votando en su centro de votación de origen porque o han sido amenazadas o porque temen salir de sus casas y regresar a sus casas y que la gente sepa que haya votado entonces los estamos poniendo para allá los medios de comunicación han de tener mucho cuidado de no poner en peligro la vida de estas personas que están yéndose al poliedro como una como es una medida de protección a la vida y a la tranquilidad de las electores y los electores de las zonas que hemos dicho creemos que es una estamos convencidos que es una buena medida muchísima gente nos ha enviado hemos recibido mucha comunicación de personas que nos han manifestado que tenían intención de ir a votar pero estaban inhibidas porque en su casa salir en su alrededor sus vecinos que la vean en un centro de votación era una 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 situación de peligro de esta manera no lo es pueden ir con tranquilidad y la manera como el consejo está dándole la tranquilidad esta medida de protección al sufragio a la democracia a las ciudadanas y los ciudadanos es que vayan allí en tranquilidad y los medios de comunicación estamos buscando la manera para que puedan cubrir sin que estén enseñando quiénes son las personas realmente que están allí votando es posible doctora Lucena estimar digamos hacer una una aproximación al porcentaje de personas que se verán digamos llamadas a hacer uso de estos mecanismos excepcionales y cuántas personas votarán en su centro normal como siempre lo han hecho donde están inscritos Ernesto nosotros estamos esperando por supuesto que todo el mundo pueda votar en su centro de votación eso es nuestro escenario nuestro primer escenario es lo que lo que decíamos porque eso significa que finalmente este pequeño grupúsculo que está ejerciendo la violencia como como una medida política de chantaje y de amenaza no pudo salir a hacer su violencia es decir que la paz la tranquilidad la democracia la madurez política se ha impuesto nosotros estamos apostando a que todo el mundo vaya a votar a su centro de votación y que esas personas de la gran caracas del cafetal de baruta el latillo de león martínez del este de caracas de estas parroquias de violencia en caracas que son pocas son puntuales pueden ir a votar en tranquilidad también como el resto del país como te digo medidas de protección estamos esperando que la gente pueda ir a su centro de votación todo el mundo a su centro de votación si no lo puede hacer puede ir al centro de votación cualquiera de su municipio el consejo nacional electoral estará atenta para esas personas que van a estar queriendo distorsionar una medida de protección distorsionar una garantía de ejercicio de soberanía tratando de votar una o dos veces los vamos a saber los vamos a agarrar vamos a tener sus huellas y vamos a saber y los vamos a impedir por todos los medios que lo puedan hacer ¿por qué? porque es una protección para la mayoría de las venezolanas y los venezolanos los sinvergüenzas los violentos los que están buscando confundir estamos apostando a que se queden con las ganas y que triunfe la soberanía triunfe la paz triunfe la paz la democracia y en esto ganaremos todos y todas me gustaría doctora Lucena que usted aclarara cuáles son los requisitos para ir a votar porque entre las cosas que han circulado ya lo mencionábamos en las llamadas redes sociales está que supuestamente se exigiría el carnet de la patria que tiene una función distinta a la de la cédula de la identidad ¿podría usted explicarnos por favor? claro y lo hemos repetido muchas veces y lo seguiremos diciendo el único documento para votar es la cédula de la identidad ningún otro estamos pidiéndole a las venezolanas y a los venezolanos que planifiquen su voto y pueden llevarse su chuleta donde ellos tienen la escogencia de sus candidatos porque es muy fácil votar y eso agiliza la votación y los tiempos de votación en general pero es lo único solo le van a pedir su cédula de identidad puede llevarse su chuleta puede llevarse su recordatorio cuáles son los números por los cuales quiere votar y con eso agiliza pero el único documento es la cédula de identidad doctora Lucena con respecto a procesos electorales anteriores este podríamos denominarlo más menos o igual de complejo que los precedentes mira en términos para el elector y para la electora de verdad es muy fácil es mucho menos complejo la persona se va el elector o la electora se va a parar frente a la máquina de votación va a entrar al centro de votación lo mismo su huella que ya estamos acostumbrados porque somos un país con un electorado bastante sofisticado de conocimientos y de cultura electoral bastante alta va a poder entrar su captahuella como siempre se pone frente a su máquina de votación y ahí le van a aparecer los números para su selección territorial vota y va a ser súper rápido su selección sectorial y ahí le va a dar el botón de votar eso es muy rápido una pantalla le lleva a la otra así que no creo que haya ningún tipo de complicación y honestamente no me parece es distinta a otras elecciones la que veo es que esta es mucho más rápida ¿qué implicaciones tiene el hecho de que no se utilizará la tinta para marcar el meñique? en términos de seguridad del voto nada la tinta realmente la hemos mantenido por una cuestión de tradición pero la verdad es que no hace falta porque para eso tenemos la captahuella la tinta es la seguridad más grande que podemos tener en la solidez y la garantía del voto la tinta bueno es una tradición una cosa que la mantuvimos pero accesoria porque la gente está acostumbrada y le gusta es una cosa dentro de esto como hemos llamado dentro de la fiesta de la democracia la gente salía y mostraba su dedo manchado de tinta un símbolo de la participación y todo pero bueno esta vez no se pudo recordemos que la universidad central se negó a venderle la tinta porque tampoco es que nos lo regalan era un proveedor del consejo nacional electoral ya no lo será ni ahorita ni más nunca nosotros ahora vamos a utilizar si continuamos con la tinta indeleble vamos a buscar nosotros proveedores que ya han salido por ahí tenemos unos cuantos mire doctora los resultados a qué hora tendremos resultados cómo serán presentados dado el volumen la amplitud del número de cargos a elegir hemos pensado bastante por supuesto no podemos dar resultados mientras haya electores en la cola una vez cerrada todas las mesas electorales del país estimamos que como siempre como en unas tres horas vamos a estar dando los resultados por supuesto estamos pensando caramba que yo esté allí leyendo 545 nombres es complicado así que estamos pensando una manera fácil rápida ya tenemos una propuesta de presentación de resultados bueno doctora quisiera un mensaje final suyo ya lo hemos escuchado hablándole a los venezolanos dándole orientaciones sobre el ejercicio del derecho al voto pero me gustaría un mensaje suyo a aquellas personas que nos visitan a los comunicadores sociales que como enviados especiales o corresponsales han hecho presencia en el país como es el caso de Luis Bilbao que nos acompaña aquí en el estudio pero también aquellos que nos observan desde otras partes del mundo ¿qué mensaje les da? el mensaje es un mensaje muy similar al que al que ya hemos dado en otras oportunidades Venezuela ha ido aprendiendo y adquiriendo una cultura política bastante sofisticada como digo acostumbrada a votar tecnológicamente en el uso de la tecnología más avanzada con un sistema electoral seguro transparente confiable pero lo más importante de todo eso que vivimos en una democracia bastante dinámica y hemos aprendido a votar en momentos difíciles en un gran espíritu de civismo de paz de democracia creo que esas son las lecciones más grandes que el pueblo de Venezuela ha podido darle al mundo y el mundo entero nos ha visto en nuestros momentos más complejos más difíciles nuestro pueblo el pueblo de Venezuela entero ha salido en tranquilidad a votar estamos acostumbrados a decidir nuestros destinos a través del voto lo dije esta tarde y lo reitero una elección que ha sido convocada por el órgano constitucionalmente establecido es una elección en democracia las personas pueden hacer lo que dice la constitución porque es un derecho pueden ir a votar y van a ir a votar a expresarse a decidir los destinos del país los que están en contra que no les gusta la constituyente también es democrático no ir a votar ese es el juego de la democracia lo que no es democrático y es profundamente por el contrario antidemocrático es impedir tratar de suspender el proceso electoral y sobre todo valerse de medios violentos para un ejercicio que es el corazón de la democracia en Venezuela y en todas partes del mundo yo sé confío completamente en que el pueblo de Venezuela con su gran corazón con su civismo con esa democracia que nos ha costado tanto va a salir a defenderla a defenderla con su participación con su voto con el deseo de los que decida hacer este día en paz y le va a decir no a la violencia y estos acompañantes internacionales que nos ven estos periodistas una vez más van a volver a decir porque nos han visto varias veces el pueblo de Venezuela es un pueblo profundamente democrático que cuida su democracia y le da lecciones de civismo al mundo entero perfecto bueno yo le agradezco mucho doctora Lucena bueno un saludo Ernesto entonces muchas gracias por haberme llamado gracias a usted por respondernos y estaremos en permanente comunicación con el poder electoral quien lleva las riendas de este proceso electoral constituyente nosotros continuamos acá en este operativo voto constituyente 2017 el pueblo decide con nuestro colega periodista Luis Bilbao él es director de la revista América 21 viene desde Buenos Aires es uno de los tantos decenas de periodistas que acreditándose oficialmente pues han accedido al país y vienen dando cobertura a este proceso electoral por cierto la abrumadora mayoría de medios capitalistas que no tienen digamos afinidad ideológica política con la revolución bolivariana que te parece Luis las impresiones las respuestas las orientaciones de Tibisay Lucena a esta hora del día no confirma la impresión que tengo y el conocimiento que tengo tal como ella subrayó de las 20 elecciones y esta 21 yo debo haber participado en por lo menos 17 creo entonces he visto la progresividad la primera vez que hubo el voto electrónico yo creía que iba a ser una catástrofe por las dificultades que entraña para una persona corriente utilizar un aparato con el que no tiene ninguna amistad y sin embargo no fue así no fue así y desde aquella vez hasta ahora ha aumentado de manera sistemática la cultura cívica en el todos los aspectos de la vida cívica pero también en el hecho práctico de ir a emitir un voto así que me parece que efectivamente eso es una un dato particularísimo fíjate que yo vengo de Argentina Argentina supo ser la vanguardia en el desarrollo económico político etcétera de todo el continente uno de los países al comienzo del siglo XX era el país más avanzado económicamente de toda la región de toda América Latina nosotros seguimos votando con papel y bueno con todas las cosas que entraña la idea de que uno entra a una urna hay 40 posibilidades papeles diferentes pero también hay gente que a veces entra y se lleva todas las boletas de cierto partido que no quieren que se vote es decir estamos sujetos a un fraude sistemático y recientemente hubo una votación en el Congreso para implantar el voto electrónico que solo se usa en dos provincias y en la capital federal para elecciones regionales hubo una discusión un debate en el Congreso argentino y se votó que hay que seguir con el método antiguo entonces ustedes deben estar orgullosos de esto y a mi me parece muy interesante lo que señalaba la doctora Lucena respecto de que es democrático votar es democrático no votar pero es fascista ella no lo dijo lo digo yo pero es fascista marcar casas hacer cualquier actividad apuntada a impedir que un ciudadano exprese su opinión política ¿por qué es fascista? ¿por qué le daré ese calificativo? bueno hay un aspecto que tal vez no todo el mundo sabe pero cuando el nazismo cuando uno dice fascista en realidad incluye al nazismo también ¿verdad? la palabra que se impuso fue fascismo o nazifascismo cuando los nazis empezaron a perseguir los judíos en Alemania la política era marcar una cruz en la puerta de una persona que tenía origen judío o que practicaba o no la religión judía esto de marcar las casas de los que quieren votar en la constituyente me parece idéntico a aquel antecedente nefasto de conductas políticas autoritarias que terminan en el crimen ¿verdad? como también lo hemos visto hay otros signos más atroces más increíbles inconcebibles de conductas fascistas en los sectores que se llaman oposición en Venezuela yo realmente las primeras veces que escuché la primera vez que escuché que habían quemado una persona no lo creí que habían quemado viva una persona no lo creí bueno eso parece ser que es lo que le están ofreciendo al pueblo venezolano lo mira todo el mundo a esto hay gobiernos del continente que apoyan a las conducciones de la oposición pero dentro de esos mismos gobiernos y ni hablar del pueblo informado de todos nuestros países están conmovidos y desprecian a esta oposición venezolana y por el contrario reconocen como algo muy valioso y muy necesario para todos nosotros los que hemos vivido la represión que haya gobiernos que aún a riesgo de parecer débiles se amarren la voluntad de reaccionar con la fuerza que tienen con una fuerza que arrollaría todo esto en cinco minutos pero se amarra las manos porque sabe precisamente que esas conductas son una provocación para que justamente el gobierno reaccione de manera violenta como se lo está atacando y se produzcan los hechos que justamente desde el norte quiero decir del departamento de estados de estados unidos se programan para mostrarle al mundo que hay una guerra civil en venezuela y que hay que intervenir Luis en apenas horas estaremos los venezolanos eligiendo una asamblea nacional constituyente ¿qué implicaciones políticas tiene para América Latina para el mundo el que ese proceso se esté dando en la Venezuela de hoy? Enormes las implicaciones son enormes por eso y no solamente porque se los ordenan desde el norte desde Washington es que los medios de prensa de la incomunicación continental tratan de tergiversar la realidad de Venezuela porque imagínate solo que aquí haya un proceso más o menos normal aunque habrá alguna cosa pero que esté superado completamente por la asistencia de la población al hecho de votar y que se elijan constituyentes y que luego porque el día verdadero acá es el 2 de agosto ¿verdad? cuando 545 personas de todos los orígenes y con una proporcionalidad que representa como nunca ha sido representada ninguna asamblea constituyente en la historia mundial la realidad social del país la proporcionalidad no es la que dan cuando son los partidos son los grandes aparatos financiados por los que tienen posibilidad de financiar los que eligen los que van a ser candidatos y luego constituyentes acá no acá se ha hecho de otra manera imagínate es sólo que esto lo podamos y lo vamos a poder difundir en toda América Latina y ante los inmensos problemas que hay en nuestra región vamos a poner por caso Brasil Brasil se hizo un golpe de estado se barrió con una presidenta se puso un presidente que está denunciado por corrupto cosa que no es el caso de la expresidente de Brasil y no hay gobierno realmente en Brasil y hay una crisis económica fenomenal arrolladora que lanza cientos de miles de personas al desempleo y a la miseria todos los días imagínate la consigna constituyente hoy en Brasil y el ejemplo de Venezuela otra vez cuántas veces hemos hablado en programas de venezolana de televisión sobre el ejemplo que significó Venezuela para todo el continente ahora imagínate eso el ejemplo de una constituyente exitosa pero de una constituyente exitosa no solo ni principalmente no es ese el caso el domingo 30 es a partir del día 2 el debate que haremos todo lo posible para que esas ideas sean difundidas en toda América Latina imagínate que el pueblo latinoamericano vea y sienta esto claro que las consecuencias son inmensas no diría que son inmediatas que las vamos a recoger al día siguiente pero las consecuencias favorables renovadoras radicalmente opuestas a la opresión no digo ya al fascismo sino a la democracia falsa de la burguesía la democracia falsa que vive Argentina la democracia falsa que vive que vive Brasil para poner solo dos de los países latinoamericanos las consecuencias serán inmensas Luis en términos de participación nos sorprendió a muchos la digamos efervescencia en el ensayo electoral del 16 de julio cantidad de personas que salieron a aprobar el sistema electoral ni siquiera era a votar realmente sino a aprobar el sistema electoral eso está ocurriendo también en el resto de América Latina ese deseo de participación en sectores de la población esa es la inversa esa es la inversa hay una apatía generalizada en estos países que habiendo tenido una escalada una ofensiva de la derecha no tuvieron las organizaciones las dirigencias necesarias para responder acá está otro asunto lo que yo decía anteriormente ¿no? cómo ha crecido cómo se ha solidificado cómo se ha hecho eficiente eso que hace muy pocos años no existía y que lo creó la revolución bolivariana por impulso también como casi todo del comandante Chávez el partido socialista unido de Venezuela esto articula y frena y vence las intentonas contra revolucionarias derechistas impulsadas por el imperialismo y las burguesías locales en los países donde no estuvo esa conducción política donde no hubo ejemplo no hubo estrategia no hubo programa y no hubo dirigentes capaces de encarnar esas ideas la apatía es lo que domina y yo estoy seguro de que la constituyente venezolana va a ser va a ser como una inyección de optimismo de confianza que ya digo no va a ser que lo recojamos al día siguiente pero no tengas la menor duda así como en el 98 gana Chávez y el América Latina ni siquiera se dio por enterada de que había habido un cambio de presidente en Venezuela pero poco a poco empezó a producirse un oleaje que llegó a ser un maremoto en América Latina así multiplicado va a ocurrir lo quiero decir porque cuando me equivoco quiero que sea claro que me equivoco y lo quiero decir rotundamente así multiplicado va a ser el ejemplo para América Latina de la constituyente venezolana bueno Luis seguiremos conversando sobre el desarrollo de los acontecimientos nos faltó analizar por ejemplo que ha de hacer el imperialismo norteamericano frente a la elección de la asamblea nacional constituyente los gobiernos conservadores de derecha del continente podría en 30 segundos adelantar una hipótesis van a hacer lo que puedan y lo que puedan depende de lo que haga el pueblo de Venezuela en este momento si el pueblo de Venezuela tiene una participación importante y los 545 constituyentes dan un ejemplo de como se describe y escribe un contrato social que eso es una constituyente yo tengo la impresión no diría la certeza pero si la impresión de que lo más probable es que el imperialismo sienta que se le han amarrado las manos y que no pueda actuar desde luego además existen las personas irracionales que gobiernan algunos países en particular Estados Unidos que se suma o mejor dicho expresa la irracionalidad del sistema y siempre hay una posibilidad de que lo más irracional ocurra pero lo más probable es que la lógica se imponga y la correlación de fuerzas de una América Latina inervada optimizada por el ejemplo venezolano le ponga un freno a Estados Unidos bueno y freno tenemos que poner a esta entrevista prometemos retomarla más adelante gracias Luis por tu participación y bienvenido a la patria de Bolivia nosotros amigas y amigos continuamos en este operativo especial voto constituyente 2017 el pueblo decide y lo hacemos con un material audiovisual acerca de cómo ejercer el derecho al voto en estas elecciones para la asamblea nacional constituyente convocadas para este próximo domingo 30 de julio adelante una vez dentro del centro de votación el elector entregará su documento de identidad al presidente de la mesa electoral quien le indicará al operador que registre los datos del votante en el sistema para que este coloque su huella dactilar en la máquina y sea validado posteriormente se le consultará al elector si sabe cómo votar y en caso de manifestar que no el presidente de la mesa le explicará que tendrá derecho a emitir dos votos uno para la elección territorial y otro para la sectorial se activará la máquina de votación cuando el elector se encuentre detrás de esta ejercerá su derecho al voto al presionar el número de su candidato de preferencia en el ámbito territorial una vez seleccionado se presentará en la pantalla la oferta electoral por el sector que le corresponde depositará el comprobante de sufragio y luego se dirigirá al miembro de mesa que lo ubicará en el cuaderno de votación para que estampe su huella y firma paso con el cual finaliza el acto electoral finaliza el acto electoral total y firma y firma